Las cosas que llevaban eran determinadas, en necesidad. Entre las indispensables o casi indispensables estaban abrelatas P38, navajas de bolsillo, pastillas para encender fuego, relojes de pulsera, plaques de identificación, repelente contra los mosquitos, chicle, caramelos, cigarrillos, tabletas de sal, paquetes de Cool-Ed, encendedores, fósforos, aguja e hilo de coser, de pago de haberes militares, raciones de campaña y dos o tres cantimploras de agua. En conjunto, estos objetos pesaban entre 5 y 7 kilos, dependiendo de los hábitos de cada hombre o de su metabolismo. Henry Dobbins, que era corpulento, llevaba raciones suplementarias. Le gustaba en especial el melocotón en almíbar espeso mezclado con bizcocho desmenuzado. Dave Jensen, que no descuidaba la higiene ni en campaña, llevaba un cepillo de dientes, hilo dental y varias pastillas pequeñas de jabón que había robado de los hoteles cuando estuvo de permiso en Sydney y Australia. Ted Lavender, que no se quitaba el miedo de encima, llevaba tranquilizantes hasta que le pegaron un tiro en la cabeza en las afueras de la aldea de Zanke a mediados de abril. Por necesidad, y porque lo mandaban las ordenanzas, todos llevaban cascos de acero que pesaban más de 2 kilos, incluyendo el forro y la cubierta de camuflaje. Llevaban las guerreras y los pantalones de faena de reglamento. Muy pocos llevaban ropa interior. En los pies llevaban botas para la jungla, casi un kilo. Y Dave Jensen llevaba tres pares de calcetines y una lata de polvos desinfectantes del Dr. Scholl, como precaución contra el pie de trinchera. Hasta que le pegaron el tiro, Ted Lavender llevaba 200 gramos de droga de la mejor calidad, que para él era una necesidad. Mitchell Sanders, el radio, llevaba condones. Norman Bunker, un diario. El rata Kylie, llevaba tebeos. Kiowa, bautista de voto, llevaba un nuevo testamento ilustrado que le había regalado su padre, que daba clases en una escuela dominical de Oklahoma City. Como defensa contra tiempos difíciles, sin embargo, Kiowa también llevaba la desconfianza de su abuela hacia el hombre blanco y la vieja hacha de caza de su abuelo. Bueno, esto como todas las semanas, creo que va a ser el último programa de la temporada, de esta primera temporada. Esto es el milenarismo. Estamos en Fibetalanda Podcast y como siempre me acompaña el grandario Adanti. Así que nada, si Juan nos pone la cabecera, como siempre, arrancamos. Hablamos de milenarismo. Estamos hablando de apocalipsis y hablemos de milenarismo. El milenarismo va a llegar. Hoy, en Fibetalanda Podcast, el milenarismo. Literatura y humor con Darío Adanti y Alba Carvallal. Bueno, pues nada, aquí estamos una semana más. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre. Yo siempre estoy bien. Me gusta madre. Hoy tenemos un invitado de lujo, por cierto. Esta semana, para cerrar temporada, tenemos un invitado que la verdad es una maravilla. Sí. Voy a presentarlo. Ay, mira, ves que cuando hablas te pinchas. Esto es una cosa maravillosa, las cámaras estas. Tenemos invitado a Ramón Lobo, gran amigo de Ramón. Y aparte, gran admirado por mí. Ahí lo tenemos a Ramón Lobo. Porque, digamos, choqueme desde los 19 años. Porque trabajo en prensa, como dibujante, pero en prensa. Siempre me he sentido más de la familia de la prensa que de otra cosa. Porque, de hecho, Ramón ha tenido más experiencias en este tipo. Pero cuando no había ordenadores, tenías que llevar el dibujo a redacción. Había un señor que te lo fotografiaba. Te metías con los periodistas. Bueno, yo cuando estaba en la revista de arquitectura, todavía venía Focho, que era el que nos hacía las viñetas gráficas. Venía con su viñeta dibujada en papel de calco. Y entonces se la escaneábamos y tal. Pero él decía, yo, a mí que me registren yo. Pero es verdad que encima, Ramón, es de dentro. Ya el oficio de redacción más o menos está desapareciendo. Lo que sí, y lo decís en el libro, lo que sí está desapareciendo totalmente es el reportero de guerra. O por lo menos esa especie única que era reportero de guerra. Que es lo que es Ramón, un reportero de guerra. Sí, lo que ha desaparecido es el reportero pagado por una empresa, con un sueldo fijo, en el mejor de los casos con seguros de vida, quizás un suplemento de peligrosidad. En mi caso nunca lo tuve. Suplemento de peligrosidad, eso lo hablas en la novela. Yo nunca lo tuve. Cobraba lo mismo que la persona que puede ir al cine por las ocho o las ocho. Por las tardes. Y lo que ha desaparecido también es el periodismo lento de estar un mes o más tiempo en un sitio para intentar entender las cosas. Eso ha desaparecido de momento. Claro. No en todos los sitios. Hay periódicos en Estados Unidos como el New York Times, el Washington Post, el Guardian británico y hay otros. Y algunas revistas así independientes que están empezando. Y diarios nuevos digitales o revistas digitales que se intentan ese periodismo de largo aliento como, por ejemplo, Amfibia, en Argentina, la revista extraordinaria. Pero de hecho contás en la novela, porque acaba de sacar Ramón, el día que murió Kapuscinski, que es brutal, porque es tan novelado, pero en realidad son experiencias de reporteros de guerra. Y en varias guerras además, porque un reportero de guerra en general hay una cosa muy graciosa porque los recuerdos entre los reporteros de guerra son siempre en guerra. Es decir, ¿qué tal? ¿No te veías de Sarajevo? Sí, a ti en Siria, no sé cuánto, ¿no? Y la novela es brutal, a mí me tiene enganchadísimo. Pero que contás también algo, que es que también han desaparecido esos editores que decían, pero ¿dónde está la puta historia? Sí, el director que te dice como en la película Washington Post, ¿no? ¿Dónde está la maldita historia o la puta historia? Gente que te lleva a tu límite, gente que cuando le mandas un texto te dice no es suficiente, necesito más fuentes o que te está escuchando lo que estás diciendo y te dice, no, ¿y por qué no vas por este otro lado? Que igual hay una historia ahí. Ahora con internet ha mejorado mucho porque la transmisión es facilísima, tardas un clic en mandar una crónica, ya no hay que estar en la calle, no hay que estar esperando dos o tres horas para que te den permiso para transmitir. Tienes la biblioteca de Borges para ti, Google, que puedes ir comprobando cómo se escriben los nombres, pero el defecto es que tus jefes también tienen Google y también ven la BBC y te encuentras con jefes que te llaman a Afganistán para decirte lo que tienes que escribir. Bueno, primero buenos días, ¿no? Claro, sí. Y de los que tienes tú. Sí, que la era de la libertad a veces la es para unas cosas, pero para otras casi que es al contrario, ¿no? Sí, en España tenemos un problema muy grave que no sé si está en el resto de América Latina, creo que no, en América Latina tiene menos, por lo menos en el norte de América Latina. Sí. Y es que en España hay dos tipos de españoles, los que no saben inglés y los que llevan toda la vida estudiando inglés. Entonces te encuentras jefes de estos que llevan toda la vida estudiando inglés que te dicen, han leído algo en la BBC, quieren haber entendido una cosa y quieren que escribas de eso. Si lo has escrito, ya lo voy a decir, porque lo voy a decir. Hay que escribirlo tú, claro. No, la verdad que en esto de los tiempos que cambian es curioso, porque lo que hablábamos antes de que cuando yo empecé a trabajar no había internet o lo habría en Estados Unidos, pero no en Argentina, porque fue en 1990. Lo de ir a la redacción te hacía aprender un oficio. Es decir, la mayoría de dibujantes de mi generación, tanto en España como en Argentina, no estudiábamos bellas artes ni nada. Como dibujábamos tebeos y hacíamos chistes de tal, se nos ocurrió a los 19 años empezar a recorrer editoriales y te tomaban y te tomaban y empezabas a ir a la redacción a llevar los dibujitos y entonces si de pronto había algo que estaba mal, le podías preguntar a un Forge, le podías preguntar y él decía, no, la tipografía es más grande y tal. Y te hacías un oficio y sentías que eras parte de un grupo humano, de una especie de familia artificial. Luego viene el ordenador y para mí que soy vago y me gusta estar en mi casa, prefiero trabajar en mi casa e ir mandando todo por internet. Pero es cierto que las nuevas generaciones se pierden un poco el hecho de tener que hacerse un oficio en el mismo lugar del oficio. Y en cuanto al reportero de guerra, ¿cómo te haces el oficio? La primera vez que te mandan a una guerra, vas como en el pardillo. Y eso no hay un Grand Prix que te entrene para eso. No hay ni escuela ni hay un oficio. Hay cursos. Hay cursos. Sí, pero bueno, ahí de la teoría a la práctica hay un salto más grande que en otras cosas. Uno que lo llevan antiguos SAS, que son tropas especiales, y otro lo llevan antiguos Royal Marine, que son también tropas especiales, y es para enseñar a los periodistas cómo manejarse en una situación conflictiva. Desde fotógrafos, emitiendo una manifestación, dónde ponerte, dónde no. En caso de una emboscada, qué tienes que hacer. Cómo distinguirse, te estás metiendo en un campo de minas. Yo nunca hice ese... ¿Tú qué te fuiste? Hacía... Yo llegué a Sarajevo, bueno, hice antes, estuve en Argentina cuando caída de los militares. Hostia, claro, en el 83, ¿no? Estuve, qué discusión, porque no tenía ni idea. Claro. Y después estuve en Irak un par de veces, pero la primera guerra de verdad es Bosnia. Entonces me acuerdo cuando llegué a Sarajevo, al aeropuerto, bajamos del avión, estaba todo con sacos, terreno, ruido, y no sabías ni donde estaban los buenos y los malos, y solo veía cuervos puestos en unos postes como esperando o algo, ¿no? Y conseguimos llegar a la ciudad a través de un blindado de unos ucranianos, porque a nadie nos quería llevar, y bueno, la sensación era de aquí me van a matar, seguro, ¿no? Y le dije a Mujica, a Fernando Mujica, que íbamos juntos, le dije, tengo mucho miedo que me maten el primer día porque queda muy mal en la lecrológica, ¿no? Y claro. Llegar y besar de santos. Es su primer guerra, es su primer día. Y después ya cuando vas varias, ya dices, bueno, ya, ya soy un veterano, ya estoy aquí. Tenía experiencia, ¿no? Claro. Y sí, el momento que te preguntas qué haces aquí y sigues adelante, es que ya está. Hay muchos periodistas que les gusta ir a una guerra una vez, para aprobar, y luego ya no vuelven. Y luego vuelven. Y los que volvemos son los que estamos mal de la cabeza. Yo siempre recuerdo lo mismo. A los primeros reporteros de guerra que yo escuché hablar fue cuando yo estaba en el colegio mayor. Vino a presentar el libro de Miss Ratacoling Alberto Arce, que es un tipo que ha hecho documentales estupendos y libros estupendos. El libro de Miss Ratacoling está editado por Libros del Cao y es fantástico sobre varias guerras en las que él ha estado y tal. Y me hace muchísima gracia una cosa que él contaba y es que él que tiene su familia aquí en Asturias y tal, a su niño y eso, y en un momento dado dijo, igual tengo que dejar de fumar. Y luego él mismo se respondía, pero a ver, hijo de puta, que te estás yendo a guerras encima él, que se infiltra, que se cuela en un barco, que no sé qué, que va por su cuenta, que va como un poco freelance, tal. Era como súper peligroso, siempre estaba en situaciones así. Y dice, pero, ¿qué fumar? O sea, lo que tienes que dejar es de ir a los sitios en los que te pueden matar, ¿sabes? O sea, estás pensando en dejar de fumar cuando lo más probable es que te maten de aquí a tres telediarios. Y ahí está el cabrón, que no le ha pasado nada todavía, ¿no? O sea, como a Ramón, como a Ramón que aquí está. Bueno, yo admiro muchísimo encima que son los cuatro periodistas que yo así como más admiro, que son, y todos son periodistas de guerra, porque son Ramón, Olga, bueno, Olga Rodríguez, Maruja Torre y Enric González. Y encima los cuatro, gracias a otro gran admirado, que es como mi hermano Pera Ruziñón, los he conocido además. Pero es muy loco porque sé que cuando nos, cuando de pronto Pera me dice, he quedado con Ramón y con tal, y yo quedo con estos y voy, yo voy a escuchar ahí como fascinado y tal. Pasa que también tenéis como una relación muy especial los que habéis sido corresponsales de guerra entre vosotros mismos, porque os preguntáis por si sabéis de este otro periodista inglés, qué le pasó o tal. Seguís todavía como enganchados, ¿no? Con ese mundo. Sí, es que es el mundo que nos conecta. Hay gente que, bueno, tengo aquí amigos con los que he coincidido en guerras, que cuando estamos en Madrid no nos vemos, ni nos llamamos ni nada. No sabemos nada el uno del otro, ni nos importa. Es decir, no hay un intento de, porque no hay ninguna conexión. La conexión es allí. Claro. Es haber visto las mismas cosas, haber sentido cosas parecidas. Pero de esas cosas tampoco hablamos, ni aquí ni allí. Claro, claro. Si se habla allí es porque te ha tocado una noche de whisky, porque está todo el mundo medio pedo y porque alguien cuenta batallitas. Pero de repente abrirte en canal, eso a mí me pasó una vez en casa de Gervasio con su mujer Choco, que es fantástica, Choco Maldonado, y una novia que tenía, yo de Sevilla. Entonces cuando me dio que empecé a hablar, que me abrí en canal, o sea, no sé por qué, y Gervasio se fue corriendo. Porque Gervasio no quiere oír hablar de nada porque Gervasio va en una bicicleta y no puede parar en la bicicleta. Esta amiga se fue también y me quedé con Choco varias horas. Esa ventana se volvió a cerrar y nunca más abierto. Claro, qué fuerte, ¿no? Claro, que son experiencias súper extremas. Y bueno, habréis visto que hemos traído a Ramón para hablar de la guerra, ¿no? Y en ese sentido, esto que dices de abrirte en canal es muy interesante porque a veces a lo mejor las cosas se vehiculan de otra manera, ¿no? Y en ese sentido a nosotros nos gustaría preguntarte hasta qué punto el humor es importante en una guerra, ¿no? Porque a lo mejor no eres capaz de... O incluso no te conviene abrirte en canal y ponerte sentimental y ponerte a llorar y decir, joder, esto menuda mierda, sino que eso lo tienes que llevar por otro lado para poder sobrevivir, ¿no? Para poder aguantar. Entonces, yo no lo sé, no he estado en una guerra y espero no estar nunca porque si me pillas es porque está aquí. Porque yo a la guerra voluntariamente no voy a ir nunca porque soy una cobarde, además de carné, ¿sabes? O sea, pero me llama mucho la atención y me gustaría saber si realmente el humor está presente en la guerra, ¿no? Sí, es una negación de la realidad. Claro. Es una negación de los sentimientos y es una forma divertida de sobrellevar el miedo. Hay una escena que ha repetido en varios libros, que la noche vieja creo que fue del 93 o 94, quisimos pasarla en un cementerio de Sarajevo, íbamos en Enric Martí, que es un fotógrafo español, Javier Espinosa, Gervasio Sánchez, estaba yo, y una traductora francesa. Subimos con una bolsa del corte inglés con copas y una botella de champán que la metimos entre las tumbas nevadas y nos quedamos ahí en una casa, fuera de una casa vacía, viendo que el bombardeo serbio a las 12 de la noche como iban a dar las campanadas. De repente alguien dijo, bueno, habría que buscar una segunda posición por si esta se pone mala. Yo me asomé y dije, no hay más posición. Y entonces un bosnio que estaba abajo, no sé por qué, igual pensó que éramos serbios, empezó a dispararnos. Y a mí me contó una vez un teniente de la región que cuando el disparo que te debe preocupar el sonido es el de la lata que se abre. Ese significa que te está disparando. Ese es un disparo que va hacia ti. El otro, el piun, 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 ese puede ser en cualquier dirección, pero no va a la tuya. Este, la lata, es la tuya. Entonces yo oí la lata y dije, torno, esto es el efecto en el suelo. Y la gente se empezaba a reír y al minuto estaban todos encima. Estuvimos ahí 45 minutos sin poder salir, riéndonos, llegó un perro, le echábamos, quedábamos rado a bancarachi, fuera. Claro, perdimos el champán, por supuesto, no nos pudimos recuperar, lo metimos en el coche como pudimos, era un blindado, la mitad del coche era blindado. Nosotros caímos atrás, nos rímos mucho, pero nos podían haber matado. Y al día siguiente en el hotel todo el mundo nos preguntaba si éramos los locos del cementerio. Porque sentían las risas o que sabían que había estado uno en el cementerio. Los locos habían subido al cementerio. Qué bonita historia esta, ¿eh? Y en el momento no eres consciente que te pueden matar. Y te están riendo. Tenía también, yo salía de un refugio que había dormido con gente de allí. Casi todos eran rusos, curiosamente. El ruso, bombardeado por ruso. Por los chesinos habían ido al sur de la provincia o de como quieras llamarlo. Y subía con un traductor que tenía muchísimo miedo, que me había puesto Pilar Bonet, que yo creo que era un espía. Y disparaban por encima nosotros los rusos y pasaban misiles que se hallaban igual a un kilómetro y pico. Y le dije, André, si me matan, pero como me dejen sin piernas, voy a montar un cristo porque me acabo de comprar un quinto sin ascensor. Y a ver con qué seguro médico me suben a mí en brazos todos los días a casa. Y el tío, pero ¿cómo te puedes reír así? Porque es que yo tengo miedo, digo, yo también. Por eso digo esto. Y eso es así. De hecho, Ramón, una de las cosas que me flipan de Ramón es que tiene el mismo fascinación que tenemos nosotros por el chiste popular. Por el chiste popular y de recordártelos. Y más allá de que el chiste popular pueda ser o racista o sexista o lo que fuera, cierta admiración por la estructura narrativa, por así decirlo, del chiste. Y decimos, eres muy buen contador de chistes. O sea, que te imagino contando chistes en la guerra. Un día en Sarajevo con Peláez, el de Televisa, y su cámara, estuve, tal vez estamos movados un poco, ¿no? Estuve como tres horas contando chistes. Y bueno, hace poco me encontré con Peláez y bajó el cámara y se acordaba de la noche de los chistes, ¿no? Y sí, es una forma. Otro día en Kinshasa, éramos muy pocos en el hotel, estaba un tío de la Maja Americana, que seguramente era de la CIA, y yo iba contando chistes, pero os iba adaptando a la situación de Kinshasa. Estábamos ahí esperando la caída de Mobutu y tal. Y le conté un chiste que es un poco largo, de artes marciales, y cada vez que me veía, hacía el gesto de las artes marciales. No, es un chiste muy tonto, es que están en un pueblo diciendo, a ver, me he enterado que en Japón ha montado una tienda, el marcial, donde hay unas artes que el débil gana al fuerte. Ah, pues voy. Entonces se van a mandar al tonto del pueblo a Japón, llega ahí, ve, artes marciales, entra, y dice, yo, es que soy de un pueblo de dépe, tal. Entonces, Spanish City, entonces venía aquí a aprender el marcial este. Y le dijo, sí, sí, se le cuenta un tío como Kung Fu, un ciego. Y dice, a ver, tú intenta sacarme los ojos. Entonces el otro le va a sacar los ojos y el otro hace, guau, le pone ahí la mano, entonces se corta ahí con unos dedos la mano, qué cabrón el viejo este. Y dice, bueno, ahora intenta darme los huevos. Y dice, hombre, es que señor, es que usted es mayor y está ciego. Dice, intenta darme los huevos, le va a dar los huevos, y claro, y el otro hace con las manos así, guau, entonces se mete una bestia tremenda. Y entonces llega el pueblo y dice, ya ha entendido todo el marcial, esto es muy fácil. Dice, mira, a ver, llaman al tío más fuerte del pueblo, dice, dame una patada a los huevos. Y dice, pero, pero, ¿cómo le vamos a darme a patada a los huevos? Dame una patada a los huevos, y me va a darme a patada a los huevos, y usted hace, ¡um! Con la mano en la cara, protegiéndose los ojos. Entonces, este tío de la CIA, que me llama, hacía ¡um! Qué bueno, se crean códigos ahí, ¿no? Sí, es divertido. Qué loco. Y bueno, luego, estábamos hablando antes, off the record, que me da pena que se pierda, precisamente, de esas colecciones, ¿no?, de chistes que son de humor tan negro, ¿no?, que se tienen en conflictos, ¿no?, o en situaciones de conflicto. Y estabas hablando de una recopilación de chistes o algo así, un libro, ¿no? Sí, hay dos, uno que lo hizo un checo, en Praga, cuando la primavera de Praga recogió chistes de varios países comunistas y se empezó a... Bueno, luego buscaremos la referencia y nos la pondremos por ahí. Todo esto se lo sabe Guillermo Altares. Y entonces, el libro se fue a imprimir y en ese momento invaden los soviéticos de arriba a la primavera de Praga, el libro sigue su curso, se publica con 20.000 ejemplares. Pero era un libro todo sobre chistes sobre los... Sí, sí, se publica el libro, 20.000 ejemplares, se venden, se los agotan dos minutos, y cuando le detienen al autor de la recopilación, le dice al juez comunista, muy serio, un pro soviético, usted está en contacto con la CIA, dice, ese es el mejor chiste. Es una pena que no lo pueda meter en mi libro. Y hay otro de un americano, también, que es una recopilación de chistes. Lo puedes ampliar a cualquier dictadura, es revelarte contra el poder, es reírte del poder. Pero de hecho, fíjate esto de que hay muchas teorías, ¿no? De que el humor sirve para oponerse al poder, derrocar el poder. Yo creo en realidad que es más una catarsis de impotencia que otra cosa. De hecho, en el caso de Franco, eso está estudiado, entre comillas. Franco ha sido el dictador que más chistes populares ha generado, también por el espíritu español. Bueno, y también porque fueron 40 años. También porque fueron 40 años, es verdad. Quiero decir, da mucho tiempo, muchos chistes. Mussolini duró lo suyo también. Sí, también es verdad. También es verdad que aquí no hubo una catarsis como ver Lorcado y estas cosas que también son una catarsis, ¿no? Pero Franco hay como, yo tengo al menos dos libros sobre chistes de Franco. Y el artista, que es amigo aparte de Eugenio Merino, tiene recopilados aparte como doscientos y pico de chistes sobre Franco. Y ahí está, murió de viejo Franco. O sea, que no, el chiste, todos somos fans del chiste, pero es más una necesidad personal humana que que tenga realmente un poder. Que poder no tiene ninguno. Muertos de risa. Muertos de risa, claro. Eso sería mucho mejor. Total, mira, quería leer una cosa de Bonegut cortita sobre esto. Que estoy seguro que Ramón se va a sentir muy identificado. Cuenta como Kurt Bonegut, que aquí hemos hablado mucho de él porque es como uno de mis... Sí, están Aristófanes y Kurt Bonegut. Total, sí, son de santos literarios. Cuenta en este libro que se llama Un hombre sin patria, que en realidad es un ensayo donde él se declara básicamente anarquista y que se avergüenza de lo que, a partir de Bush y de la guerra de Irak, se avergüenza también de lo que es América y tal y no sé qué. Y dice que no tiene patria, ¿no? Pero recordando sus épocas de Dresde, que él vivió como prisionero de los alemanes, prisionero americano de los alemanes, lo metieron en un campo de trabajo forzado en Dresde y vivió el bombardeo aliado a Dresde. Que es un tema muy complejo porque son los buenos, están bombardeando y están matando un mocosón de gente. Y cuando ya no era necesario. Y cuando ya no era necesario. Y entonces él cuenta lo siguiente, por ejemplo, que tiene que ver con esto que dice Ramón, que dice Es decir, no importa tanto el chiste en esa situación, como en este caso, que era una chorrada, sino básicamente la sensación de que estás vivo. Porque en el fondo sigues aplicando cierta creatividad jocosa a la situación más terrible. Es una rebelión contra lo que te ha tocado. Claro. Yo recuerdo un chiste de... Un chiste de Kino, que además, estos que copié luego al calco. Sí. Bueno, yo no sé dibujar, pero lo copié, que me encantaba, que era... No sé si se publicó aquí en Triunfo o en no sé qué revista. Era un montón de gente muy seria y un tío sonriendo en el medio. Y al lado dos tipos con sombrero diciéndole documentación, por favor. Oh, qué bueno. Y seguro que lo hizo durante la dictadura y todo, el cabrón, ¿eh? Porque era... La risa, la sonrisa es una mofa del poder. Es una forma de no obediencia, ¿no? No, total. Sí, sí, sí. No, no, es acojonante. Luego contás también en la... Bueno, no, antes vamos a hablar de la novela. Vamos a hablar no tanto del libro, de cuadernos de Kabul o de todos náufragos o de los demás libros que tenés. Pero algo que eso, cuando en su momento me leí el de Kabul, que es historia de gente normal... Todos náufragos, tengo que decirte que es uno de los títulos más bonitos que yo he encontrado. En general, de todos los libros que yo he leído, ese título me parece una preciosidad. Sí, eso es muy bonito. Yo creo que es el mejor libro que he hecho. Todos náufragos. No, a mí no joder, me está cipando la novela y este me encanta. Es una maravilla. A mí me obsesionan esas cosas también. No, porque de esto que no lo vi, pero que se entiende el contexto, que digo que Hemingway llegó en enero del 39, claramente llegó en enero del 36. En el 36, claro. A mí me pasó también en el disparo al humorista que puse, pero también fue error de esto y no se dio cuenta ni los correctores, pero que Darwin en el Beagle había entrado en la Patagonia en 1931, en vez de en 1831. Decís, coño, pues estaba más muerto Darwin ahí, ya estaba hecho ceniza, ¿no? Pero bueno, lo que te decía de que... De cuerpo presente. Tanto tú como Olga, bueno, como la mayoría de reporteros de guerra que conozco, Maruja y Enric, todos sois de izquierda, ¿no? Yo me pregunto. Por lo que sea, sois todos de izquierda, como yo soy de izquierda también. Alba también, bueno, yo no te quiero cosificar ideológicamente. Pero claro, cuando lo lees y ves que vosotros, y lo decís en este libro en un momento y por eso lo relacioné con este, que cuando los reporteros de guerra, cuando estáis en la guerra, sois los que veis los grandes movimientos humanos huyendo de las ciudades bombardeadas, ves a las familias con los niños bombardeados, heridos, y ves todo lo peor, digamos, lo peor de la especie humana, que es el dolor provocado a los que menos tienen. Entonces, ante esa experiencia, ¿existen reporteros de guerra de derechas? ¿Se puede hacer de derechas viendo toda la miseria humana que genera el comercio? ¿Los hay? Miguel Gil era católico. Claro, mira. Miguel era católico, no sé si era de esos, pero era católico. Y no católico del Tercer Mundo, digamos. Sí, y después hay un fotógrafo, joder, que se me ha ido ahora el nombre, que es el de Inferno. Sí. Nachwey. Sí. James Nachwey es muy católico. Es súper católico. Es casi de lo por ley. Qué fuerte. Y cuando ven toda esa miseria generada por los estados y por el comercio, vamos, no nos enganchamos. Puede ser misticismo, hacerte budista, yo qué sé, o hacerte de lópus, una cosa de estas, o lo que puedes hacer es tratar de entender cuáles son las causas de la pobreza. Y que en realidad nosotros somos cruzadores de puentes, cruzamos un puente hacia el sitio donde nadie quiere mirar, que ahí se explica de dónde sale nuestra calefacción, nuestro aire acondicionado, las tres comillas. Nuestros móviles. Los móviles, el coltan, etcétera. Entonces, tú eres el encargado de agitar todo eso con otras personas sobre la memoria histórica, como Gervasio Sánchez. Todos los que hemos estado en guerras estamos muy implicados con la memoria histórica. Pero si estás implicado en Afganistán, o en Guatemala, o en Argentina, cómo no vas a estar implicado en España. Es que es lo mismo, es que yo no distingo víctimas de primera o de segunda. Yo tengo en el móvil la foto fija de una niña judía que murió, fue asesinada en Ashwich en el 43. Entonces, cuando amigos judíos me dicen, es que tú das mucha calla en el tallajo, el tallajo no es Israel, judíos, y a mí nadie me da lecciones de sentimientos. Mis sentimientos no preguntan por tu apellido, ni por tu raza, ni por tu religión, ni por tu país. Yo estoy con las víctimas. Bueno, y también ha habido, también por decirlo todo, pero ha habido también movimientos religiosos de liberación, como pudo ser la teología de la liberación en Sudamérica, que también centraron el tiro perfectamente. Y centraron el tiro en la pobreza, en erradicar las miserias. Centraron el tiro porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, Montoneros, que era la izquierda peronista revolucionaria, surge de la teología de la liberación una parte del padre Mujica, que era un cura obrero, digamos, ¿no? Bueno, no era obrero, él era burgués, pero digamos que se convierte en cura obrero, ¿no? Y gran parte de la guerrilla revolucionaria latinoamericana de los 70 y 60 sí que viene de cierta... Pero que no era la iglesia ortodoxa, bueno, no venía de eso, ¿no? Y creo que también venía por la empatía con las víctimas. Sí, hay uno que es el del Cámara, que fue obispo brasileño, que no subió más porque era obispo rojo, que llamaban el obispo rojo. Este tiene una frase brutal y es que cuando vives muy cerca de la miseria, acabas preñado de la miseria. Entonces tú, bueno, te acabas preñado de la injusticia, de la miseria, de la tragedia, de la gente que no tiene nada, ni siquiera esperanza, es que no puedes mirar la vida exactamente igual. Y no puedes venir aquí a mirar a los hijos de puta y decirles, no decirles, soy solo los hijos de puta. O por lo menos decirles, sé que soy solo los hijos de puta. No puedo hacer nada, simplemente decirlo, pero lo digo. Claro. Tú que aparte has visto esas cosas, realmente lo de la... Es imperdonable que alguien como Aznar no reconozca cómo se hizo Cameron, que no había bombas de destrucción masiva en Irak. Bler, Tony Blair. Ah, Tony Blair, perdón. Tony Blair, Cameron después después. Sí, 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 Tony Blair, que se supone que era un progre. Sí, no, eso es una operación muy clara como la que se está montando con Irán, pasa que Irán es mucho más complicado. Claro. Se juega todo por intereses, es como... Ahora yo estoy con un libro de ciudad, escribí un libro sobre las ciudades y demás. Vi un documental brutal que se llama PUS, P-U-S, de Empujar, S-H, que lo recomiendo a cualquiera que los escuchen, es un documental que está en Filmin, me parece, y es sobre cómo el mercado financiero, no ya Airby, que es lo vi en las ciudades, es el mercado financiero que está detrás, que ha decidido convertir un derecho humano, que es la vivienda, en un commodity, en algo con el que se negocia, sin personas. O como hay gente que compra edificios enteros en Londres, pero no los habita, porque el objetivo es no es habitar, no es especular. O como la mafia, el narcotráfico, compra pequeños hoteles y pequeños sitios a un precio de su habitante, porque es un dinero que se blanquea en los paraísos fiscales, que es donde coinciden los que defraudan el capitalismo de verdad, que cumple las normas, con el que no cumple, con los que venden armas, con los que venden drogas, trafican personas, todo eso está ahí, y luego todo sale bendecido. Entonces nuestro trabajo es denunciar eso, además son gente que no paga impuestos. Pues mira, hay dos libros que a lo mejor te gustan, si estás escribiendo sobre ciudades y eso, uno ya lo recomendé el otro día, pero es que es un libro tan bueno que no me importa recomendarlo dos veces, que seguro que ya lo conoces. Se llama Planeta de Ciudades Miseria, bueno, Planet of Slums en inglés, que es de Mike Davies, que es un sociólogo y geógrafo, creo que es inglés, pero nunca sé si es inglés o americano, porque luego estuvo... ¿Di británico, por si acaso es escocés? Exacto, sí. Claro, claro, mejor. No lo sé, porque sé que estuvo dando clase muchos años en Estados Unidos, pero no me acuerdo nunca si es de un sitio o del otro. Y es un tipo que básicamente ha escrito este libro sobre los enormes suburbios de las grandes ciudades de India, de China, y de cómo los asentamientos informales se vuelven formales en el fondo, porque eso lleva ahí 40, 50, 60 años, cada vez más grande y cada vez más establecido. Y es una maravilla del libro. Y luego hay otro libro que no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es de David Harvey, que es otro autor maravilloso, que es sobre París en concreto. Creo que se llama París, capital de la modernidad, pero no estoy 100% segura. Ese lo publica Akal, en estos libros rojos de Akal. Y es un libro fantástico que habla precisamente sobre la construcción de París, sobre cómo París, cuando llegó el varón Osman y tiró todo el centro y dijo, por mis cojones, va a pasar por aquí la radial que sale del Arco del Triunfo y voy a hacer las avenidas estas enormes. Claro, eso fue un desplazamiento. Fue la gentrificación a lo bestia. O sea, fue, en vez de la gentrificación capitalista, la gentrificación de, por mis huevos morenos, esto lo barro yo. Entonces, claro, en lugar de ser gradual, que es lo que pasa hoy en las ciudades, que poco a poco se va desalojando tal, es el mismo proceso, pero reducido a 10 años o a 15 años, que es lo que tardó en hacer las obras de París. Y es muy bonito ver ese proceso en tan poco tiempo, porque en el fondo es muy aplicable a hoy, solo que hoy se hace con más sutileza porque el mercado lleva sus propios ritmos. Pero en el fondo es lo mismo. Y son dos libros que son fascinantes. La verdad, a mí me gustaron mucho. Hay otro que se llama La ciudad solitaria de una mujer que se llama Apilla Lane. No sé si tiene que ver con el antipsiquiatra. El libro es fantástico, es una experiencia suya en Nueva York. Ah, pues lo buscaré, no lo conozco. Que es uno de los que yo me he ido tomando muchas notas, he visto muchos documentales, he visto documentales sobre Hopper, sobre Munch. Es un poco la soledad, ¿no? Y cómo tú vas estableciendo tus vínculos con la calle. Con tu barrio. Y de repente todos esos vínculos van desapareciendo. Y al final todo es, ¿tú quién eres? ¿Quién soy yo? Si este ya no es mi barrio, ¿no? Esto ya es una ciudad. La gente viaja sin necesidad de cambiar de ciudad. Los mismos tiendas, los mismos sabores. Total, eso es terrible. Los sabores, pero bueno, entonces si vas a Nueva Delhi te vas a ir a comprar a un Starbucks para tomar café. Claro. No fastigues. Total. Yo nunca entendí eso, por ejemplo, lo del Starbucks. Porque, por ejemplo, esto me perdonarán mis compatriotas, pero en Argentina hay muy mal café. Entonces decía, bueno, entiendo que de pronto mis sobrinas, que son más pequeñas y tal, estén de pronto fascinadas con el Starbucks. Pero en España hay un café de puta madre. Bueno, en Europa en general hay bastante buen café. Nosotros en París íbamos al estar... No lo sé, en Madrid hay un café que ha mejorado mucho. ¿Ha mejorado mucho? Ah, es que a mí siempre... Porque ha venido mucho el café. Ah, pero aquí está el Ili, que está muy bueno. Pero en Madrid hay cafés malísimos. O sea, malísimos. En Galicia sí que, por ejemplo, que ponen el café de puta, que es una cosa un poco particular, pero por lo menos está rico. Igual que el café de hoy a mexicano. Y en Portugal ponen buen café, pero aquí... Y en cualquier sitio donde han pasado italianos hay buen café. Cosa, buen café. Albania, buen café. Claro. O sea, por donde han pasado los italianos hay buen café. Porque nosotros, tú vas a un bar y dices, me ponen un café y te ponen un abandono. Entonces te ponen ahí y se van. Pero tío, te vayas. Quédate ahí hablándole y todo lleno de pozos. Claro. ¿Qué es esto? Sí que... Pero te juro, no sé qué pasa en Buenos Aires que Buenos Aires, teniendo tanta influencia italiana, es muy mal café, ¿eh? Muy mal café. No sé por qué. Yo cuando era chico no recordaba que había también. Y los italianos han conseguido que había juguetes. No, no. Ahí se impone el gen argentino. Pero es terrible porque realmente toda la cultura literaria en Buenos Aires, no en Argentina, en Buenos Aires, era a través del café. Así como en España salen a tomar cañas, en Argentina íbamos a tomar café. Y todas las tertulias eran alrededor de tomar café, no de tomar café. ¿Tabais café o lo pedíais? No, lo pedíamos, lo pedíamos. Sin tocarlo. Bueno, lo pedíamos. Digo, como si yo hubiera estado en aquellas épocas con Borges. Lo pedíamos, lo pedíamos, sí. Cortázar, no, no, ni lo tocábamos. Ni lo tocábamos. Y Borges creo que manoteaba y nunca agarraba la taza. Bueno, la veía, entonces estaba ahí como... Que yo tengo una cosa que decir de Borges, que siempre se dice... Yo soy muy fan de Borges, esto lo digo con todo respeto. Si dice, era un gran lector, ¿no? Sería... Perdón, era un gran escritor, ¿no? Sería un gran... ¿Cómo se llama? No le dictas, un gran dictador. Porque él dictaría los libros, ¿no? Porque no veía el hombre. Bueno... Y tú te dirías, punto, coma. Abre comillas. Bueno, eso se dice, dice que lo hacía... Ahora ya no escribe, pero que lo hizo durante muchos años Antonio Gala. Que Antonio Gala escribía su primera versión manuscrita del libro. Esto yo, además, me lo han contado de primera mano porque estuve allá en la Fundación Gala escribiendo mi novela y tal. Y el secretario, que él siempre tenía un secretario, o sea, él escribía su primera versión y para pasarlo a máquina, él, Antonio, le iba dictando y entonces iba haciendo modificaciones según le iba sonando en voz alta, decía, no sé qué, no sé cuánto, aquí coma. O veía un verbo que no le gustaba ahí el ritmo y lo iba cambiando. Entonces iba dictando, pero porque lo iba modificando, pues... Es como un método un poco como de... Sí, bueno, a mí se me daría fatal porque yo, si no es por escrito... Yo, de hecho... Yo también, yo pienso mientras escribo y lo de tardar en escribir me sirve para pensar, ¿no? Y yo te diré que yo creo que si yo hubiese nacido hace 40 años, yo no habría sido escritora porque a mí esto de no poder corregir... En plan, yo es que tengo que borrar... Claro, yo es que empecé Coquina a escribir... Yo que voy dejando la frase tal cual, la frase lo más perfecta posible porque es como mi forma de hacerlo y es como, hasta que yo cierro la frase, es como borra y vuelve y borra y vuelve. Entonces yo creo que me habría vuelto loca. Es loco, yo como empecé y mi madre me mandó además, que para mí es de las mejores cosas que hizo mi madre porque me mandó a Ayudo y a la tercera galleta que me comí no quise ir más. Me mandó a Natación y me agarró Titis y no volví más. Todo lo que era deporte no volvía. Y en cambio me mandó, dijo, pues este chico tendrá que hacer. Y me mandó a Mecanografía cuando yo era adolescente y nunca ir a... Yo solo porque en ese momento... Además te habría mandado también para el tema de la dislexia que te vendría bien. Y aparte era de la dislexia, totalmente. Era porque soy disléxico, entonces lo de escribir con máquina de escribir era mejor. Pero era una época, imagínate, recién salidos de la dictadura, en el año 84, recién salidos de la dictadura. Era raro. O sea, era raro porque Mecanografía se le enseñaba a las mujeres porque las mujeres estaban destinadas a ser secretarias. Secretarias. No, los tíos no necesitábamos escribir. Te ibas a ligar, ¿no? ¿Cómo? Te ibas a ligar. No, yo era muy tímido. Yo he ligado, ¿no? Sí, sí, hasta mi pareja me ha ligado a ella porque yo eso no sé cómo se hace. Me parece muy cansado. Muy zoológico todo. Lo veo como los pavos reales en zoológico. Hay que cambiar la voz. Hola, ¿qué tal? A mí eso no me gusta. Aprendí árabe para con una chica. ¿Ah, sí? No, aprendí árabe. Es que hay alguien que va a la guerra a escapar de cualquier cosa. Ramón, yo no he ido a la guerra. Fui dos meses a clases con un sitio de particulares porque me ha gustado la chica y la comunidad de la facultad. No aprendí nada. Claro. Salimos un poco, pero me dejó enseguida. O sea, que ni chica ni árabe. Ni nada. Nada. No, pero a mí me gustó lo de aprender mecanografía porque aprendí escribir con todas las manos. Y te enseñaban, ya había eléctricas, pero te enseñaban con las tal. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo hacías? Porque cuando tú te fuiste a la guerra, ahora ya no, digamos, ahora no, pero no había portátil. ¿Te tenías que llevar la puta máquina a escribir? ¿Dictabas, no? ¿O una grabadora o algo así? ¿Había ordenador? Yo empecé en el 82. Joder, eso no te vas a ordenador. Bueno, en el 92 nací yo. Claro. Pero yo a ordenador que pesaban mucho. Eso tenía 20 años. No teníamos satélites, pero los satélites eran enormes. Eso no lo tenían las televisiones o las grandes agencias. Tenías que ir a Efrance Press y estar dos o tres horas esperando a que te dijeran, venga, manda. Claro. Y después ya empezaron a surgir los fax satélite, que tenían el problema que tú mandabas el fax, pero no sabías nunca si ya había llegado. Claro. Entonces luego había que buscar un teléfono para llamar. Oye, ¿ha llegado o no ha llegado? Ha llegado o no ha llegado. Me vine a España en el 96, enero del 96, yo no tenía ordenador. Yo no tuve ordenador hasta el 97, 98. Y entonces yo seguía trabajando para Página 2 en Argentina. Entonces yo tenía que mandar mi chiste, que era sobre libros. Decima era sobre libros, eran chistes sobre libros. Lo tenía que mandar cada semana porque vivía aquí de eso. Y lo tenía que mandar por fax también. Y eras muy loco porque tenías que hacer el dibujo súper grande porque como aquello pixelaba todo, o cuando lo remujeran no se denotara. Pero antes de eso de que tuviera ordenador, ¿cómo hacían los reporteros de guerra? ¿Era libretas y le sacaban fotos? Sí, libretas o máquinas de escribir. ¿Y máquinas de escribir la cargaban ahí en medio de la batalla? Sí, portátiles estas. Ah, unas pequeñitas. Como una maletilla, ¿no? Sí, una maletilla. Otro tema que tocas también siempre es la importancia en los reporteros de guerra, ¿no? El problema de la novela es que hablo todo el rato de Juanito Caminador, que es Johnny Walker y Tequeta Negra, que es el que viaja Juan Carlos Gomucio, al que le dedicó el libro. Pero luego su personaje, que es Roberto Mayo, luego lo colorizo yo, y soy más yo que él, porque vive en una época en que Juan Carlos ya no estaba vivo. Yo debía haber puesto ron, porque ahora me regalan botellas de Tequeta Negra, y a mí no me gustan mucho el whisky. Ahí tengo una que me voy bebiendo poco a poco, pero me gusta mucho más el ron. Pero el alcohol en los hoteles de periodistas, donde van los periodistas... Sí, es más mito que realidad. Ah, no, porque pensaba esto de cómo, por ejemplo, en países árabes durante la guerra, de cómo lo pasan, cómo pasan el whisky, cómo pasan no sé qué, hay como historias. Normalmente es que acabas tan cansado que cuando te vas a dormir no piensas en nada, ni en sexo, ni en... Mueres, ahí, literalmente. A veces, sí, un porro viene bien para dormir, sobre todo en Sierra Luna, por ejemplo, me vino bastante bien. ¿Y eso cómo lo conseguías ahí, los traductores? Pues sí, ahí, ahí, siempre se consigue todo. Se consigue todo, claro. Y no, siempre hay alguien que lo tiene, y normalmente donde haya alguien, donde estén de hacer su vida siempre hay un camello. Sí, mira qué bien pensado. Yo tuve un camello en Zimbabue, que fui con una periodista de RFI, de Radio, la Radio France Internacional, fuimos ahí y me dijo, te vienes al camello, te lo vamos a comprar. Yo dije, vale, yo, 100 dólares, llegamos ahí y saca el tío cocaína y pone tres rayas, y yo no he tomado nunca cocaína, por edición propia, porque yo no quiero tomar nada que no sepa controlar y no quiero tener dependencias de cosas que no puedo pagar. Yo no puedo decir lo mismo, pero no he ido a la guerra, Ramón, cada uno los usa, ¿sabes? No, entonces, ahí en un momento dije, ¿qué hago? ¿Me pongo colorado aquí y canto todo? Y dije, no, es que hay un problema, yo no creía que íbamos a comprar marihuana. Le dije, el tiempo, 100 dólares en marihuana, te llevas un bosque. Me regaló una petaca, y luego reorganizó eso en dos rayas. Y ya está. Y ya está. Y luego, estábamos en mi habitación, tres o cuatro periodistas, que no voy a decir los nombres, ellos se metían las rayas y me fue a porro. Y te fue a porro. Y yo cuando volví a España tiré la marihuana por el bate, porque en medio de salir encima con marihuana encima, me pillan y podía ser una excusa para meterte un buen paquete. Qué fuerte. Y estás muy rodeado de espías, ¿no? Antes decías, este sería espía, el autor ruso. Me inventé uno, me inventé uno británico, que al principio era un juego que tenía crecimiento y podía ayudar. Son de esos personajes que ayudan a coser la sensación de continuidad de la novela. Sí, claro, hay espías. Los españoles son muy divertidos porque estás con un tipo de CNI y no pasa un minuto y ya sabes que es del CNI. Ya te das cuenta. Ya te lo ha dicho. Claro. No es que te des cuenta que te lo ha dicho. Y el tío pensé que si eres espía, no se cuenta. Bueno, pero estamos entre amigos. Estamos entre amigos. Y bueno, tuve relación con uno que se llamaba Alberto Martínez, que era comandante, que lo mataron en Irak. Me dio muchísima pena. Me acuerdo mucho de él. Que me ayudó bastante a entender Irak. Y también preguntaba por mi seguridad. Me dice, ¿dónde estás? Estoy en el Hotel Seratón de Bagdad. ¿En qué piso estás en el quinto? Muy bien, muy bien. Porque más abajo no, porque si entran un suicida, el primero, el segundo y tercero puede afectarte. Si tiran un misil, el suelte va más arriba al quinto. Dije, mire, si ya tuviera que pensar todo eso, no lo vendría. Yo vengo y donde me toque y si me pasa algo, pues ya me pasa. Me pasó, claro. De hecho, Olga Rodríguez tiene problemas auditivos. Sí, yo también. Y tú también, por bombas, ¿no? Siempre he pensado que era por otra razón, pero no hace mucho me hice una audiometría. Y me dijo, cuando le conté un poco al audiómetro, me dijo, puede ser perfectamente una explosión. Yo tengo una brutal con Julio Fuentes, que estábamos en una casa escribiendo, en la oficina de EPA, con una fotógrafa que mataron, no sé, no mucho en Afganistán. Estábamos ahí, Julio era muy sordo y tenía siempre el aparto puesto, pero lo tenía sin pila. Lo tenía desconectado para ahorrar pila. Y ese día lo tenía puesto. Joder, pobre. Y cayó, nos cayó un pepino al lado de una calle muy, muy estrecha. No hubo ningún riesgo para nosotros, porque llegamos a ser 100 metros hacia atrás, ¿no? Pero el sonido fue tan brutal que acabamos todos en el suelo. O sea, yo no sé si fue el bote de susto o qué. O el sonido, ¿no? La onda de sonido también. Y yo tuve el sonido metido en la cabeza durante varios días. Y Julio le dio dos semanas, porque como la había entrado con el aparato. Entonces puede ser Villa Padierna, es otro que también tiene problemas de audición. Y fue en OSIEC. Pilar Quiera tiene problemas de audición. Un día estábamos los tres, Villa Padierna, Requena y yo en Belgrado. Villa Padierna con un aparato, ella con dos, yo con uno. Y yo, como los niños van a pensar que los españoles están vuestros mal hechos. Tanto trompetas, tanto tenientes, tanto tenientes. Es muy divertido. Pero bueno, a mí me ha venido muy bien. Y una pregunta, porque hablando de libros también. Porque, digamos, antes de tener que ir a una guerra, obviamente te tenés que informar muchísimo sobre la historia de ese país. No, demasiado. ¿No? Ya te lo cuentan ellos. Porque digo, a mí lo que más me gusta del periodismo de la guerra sería lo de leer los libros antes de ir. Ahí no me molaría. Mándale a otro, a los gemelos. Yo ya me estudio la historia de Irak, y ahora te la cuento. Hay gente que le gusta hiperprepararse. A mí eso no me gusta. Te condiciona de alguna manera. Es verdad que tú, Ramón, eres más del diálogo con la gente normal. Yo necesito sorpresas. Necesito ir bastante desnudo. Obviamente sea donde voy, tengo unos conocimientos mínimos. Esta hora Google, que antes llevaba una carpeta con un montón de documentación, me leía algún libro en el avión. En los periódicos te lo daban, ¿no? Sí, pero yo necesito la sorpresa. Necesito ir un poco como el lector. Soy el representante lector ahí, me tengo que sorprender cómo es. Si voy y ya me lo sé todo, ya no voy a hacer preguntas. Voy a ir a comprobar lo que yo ya sé. No, yo tengo que ir a comprobar lo que no sé. Es la diferencia entre el turista y el viajero. El viajero no busca, encuentra. Claro. El turista busca, nosotros encontramos, y es un poco la esencia de este trabajo, es encontrar a personas que cuentan cosas. Yo, la verdad es que hay muchos libros como muy teóricos sobre el tema de la guerra, o las guerras, bueno, que desde Howard Zinn o Hussbaum, o bueno, un montón de gente que ha contado cosas, ¿no? Pero a mí, al final, los que más me interesan suelen ser los de testimonios. Yo, uno de los libros más bonitos y más... Además, tiene un punto de humor muy oscuro, pero ahí está, ¿no? Es este libro de Svetlana Leyshevik, de La guerra no tiene nombre de mujer, creo que se llama en español, que es un libro que básicamente, como casi todo lo que ha hecho ella, son testimonios de mujeres que han vivido la guerra, pero claro, como no son hombres y no van al frente a batallar, lo viven de otra manera, pero al final son las que sostienen el país, porque son las que hacen todo lo que tienen que hacer ellas y lo que antes hacían los hombres para que todo siga para adelante, ¿no? Entonces, y claro, se llama La guerra no tiene nombre de mujer porque son como víctimas de segunda, porque como no están en el frente, pero mueren igual, hay violaciones, hay un montón de movidas, ¿no? Y es un libro que está construido a base de, pues eso, de relatos, ¿no? Y ella hace literatura con eso, pero mantiene como el testimonio y la estructura y tal. Y me parece que tiene mucho valor eso de respetar la voz de quien te lo cuenta, ¿no? Eso es precioso, la verdad. Bueno, acá lo haces, acá ha entrevistado. Sí, es cierto que si tienes conocimiento profundo, se te ocurren historias. Sabes que hay una historia en un puente, por ejemplo. Claro. Que allí en Paranur al Chiduque, ¿no? Todavía sabes que hay una historia. Pero es que eso te lo van a contar allí. Claro. Después, yo creo que un medio grande tiene que tener la posibilidad de tener distintos tipos de periodistas. El periodista que le interesan las voces, el periodista que sabe mucha historia. Y que te contextualiza y te da una cosa general, ¿no? Yo creo que la suma de todo eso en un medio es lo que permite que ese medio sea imprescindible y que merezca la pena pagar por él. Un medio grande debe tener todo tipo de periodistas. Nosotros teníamos a Foso Armada, que es más teatral y sufría mucho. Un murcio fue también allí y se hizo ahí. Bueno, meses después todo el mundo se acordaba de él porque por donde pasaba un murcio era como si hubiera pasado un margen. Eso, mira, voy a contar. Un murcio, él era boliviano como periodista, ¿no? Sí, sí, boliviano. Y trabajaba para Inglaterra. Para Presa Británica, primero Luppi en Estados Unidos, luego en Sunday Times. Pero ha sido como un clásico, ¿no? Hablaba un inglés maravilloso, maravilloso. Estuvo la guerra de Libanon, Beirut. Era un tipo entrañable. Era de esos que, le digo en el libro, que cuando sonríe se ilumina en una calle. Pero no paraba de invitar a gente, quizás por eso nadie se acordaba de él. Porque es como si estuviera comprando el cariño a todo el mundo. Era un tipo, como le pasa a muchos cómicos, que son capaces de hacer reír a los demás, pero a ellos no. Robert Williams, por ejemplo. Y entonces, bueno, él tenía ese mal. Él tenía el mal dentro del mal de soledad interior, que llamo. Y no le sirvió nada, ni el whisky, ni las drogas, ni nada. Le acabó devorando todo eso. O sea, él al final termina muriendo por eso. Sí, se suicidó, suicidó. Entonces, yo es un tipo que cuando se suicidó me quedé muy impactado porque aparte le quería mucho. Nunca se lo dije. Entonces, bueno, el libro es una forma de decir eso. Claro. Qué impactante, ¿no? Alguien que ha ido a tantas guerras y que termina suicidándose, ¿no? Sí, hay muchos casos, ¿eh? Muchos casos. Hombre, no me extraña porque es que, a ver, quiero decir, al final lo que ves te cambia la mirada, entiendo yo, ¿no? Es fundamental una cosa. No solo que no te maten, que es bastante importante, sino que no te vuelvas loco. O sea, que no pierdas la referencia de quién eres y dónde estás y cuál es tu trabajo. Tu trabajo no es salvar el mundo. Claro. Tu trabajo es contar cómo es el mundo. Y a veces, seguramente, incluso podrías hacer algo, pero intervenir es como intervenir en un ecosistema que no te pertenece en el fondo. Porque tú, claro, tú no puedes salvar todo lo que está pasando ahí. Tú puedes en un momento de ayudar a alguien, pero tampoco sabes hasta qué punto está siendo justo, ¿no? O sea, todo lo que yo he intentado hacer algo por él, la ha palmado. ¡Joder! Entonces, te doy una sensación. Sí, me encontré dos niños en Congo, con Tomás y un fotógrafo, con Juan Carlos Tomás y un fotógrafo de Médicos, sin fronteras, encontramos dos niños que lo comían, estaban desnutridos, la madre no tenía leche, había matado al marido. Entonces, los cogimos y salimos de la tienda. Nos había llevado a la tienda la madre de esta mujer y tal. Entonces, salimos con los niños. Yo estaba muy contento porque estaba, de alguna forma, vengando a la memoria de otro niño, o sea, Raleona, que había muerto. Y, de repente, yo, mi sensación, seguramente no es así. Fueron diez tiendas, pero mi sensación fue que todo el campamento estaba en las puertas de las tiendas con niños, sellándose a los niños, como diciendo, ¿por qué eso si no es esto? Y cuando llegué a Médicos sin fronteras, vieron que los niños estaban bien, simplemente tenían desnutrición. Fuimos a KERN, internacional, y le dije al pediatra, voy a estar aquí dos o tres semanas y voy a venir todos los días a comprobar cómo están los niños. Si los niños se mueren, te voy a matar. Me dijo, bueno, es un buen motivo para cuidarles. Y cada vez que iba todos los días a verlos, me dice, ¿vienes a ver a tus hijos? Dije, no, no son mis hijos, son los hijos de esta señora. Pero yo quiero saber, quiero estar seguro que están haciendo algo por ellos. Entonces, luego te vas, pregunté, ahora cuando acaba el periodo este de un mes que están los niños aquí en un cuidado especial, ¿dónde van? Entonces, van a otra ONG, donde mantienen tal, y luego vuelven al campo, porque hay más niños. Entonces, en realidad, no haces nada. Ni siquiera cambias la vida de la gente. Me pasó en Mostar, que llegué a un hospital donde iban a hacer una evacuación los españoles, y un tipo que estaba debajo de no sé cuántas mantas tiritando, porque tenía una bala en la espalda, me miró, y la mirada fue diciendo, llega mi ilusión, o sea, mi esperanza, el que me va a hacer... El extranjero, el tipo que... Claro, yo me miré la mano y yo tenía un cuaderno y un bolígrafo. Y me sentí un gilipollas. Claro. Dije, yo, ¿qué puedo hacer por ti? Lo único que puedo hacer es preguntarte tu nombre, tío. O sea, entonces... Escribir tu historia, ¿no? Te da una sensación de buitre, de que no estás haciendo realmente suficiente. Pero mira, hablando también de lo que hablaba Alba, del libro que decías de las mujeres, ¿no? Como las víctimas invisibles. También contás un detalle, por ejemplo, en la novela, y es al principio cuando aparece la fotógrafa, que encima, claro, todos se quedan como flipados, y decís, describís, ¿no? Es como una especie de una personalidad... Ella es súper atractiva, pero aparte una personalidad fuerte, aparte muy joven, con 23 años, y ya comportada en New York Times y tal, y terminás diciendo algo así como que, claro, que las guerras, por así decirlo, lo decís así, y esto suena raro, pero que no está... De alguna manera, como que aquellos ámbitos son... Y decís esta palabra, decís, estaba rodeada como de la manada. Claro, todavía nadie pasó la manada, pero es esa sensación, y sin embargo, mira, tanto Olga, Maruja, la fotógrafa... Mónica García Prieto... Claro, Mónica García Prieto, hay un montón de mujeres y que decís, bueno, ahora es como mucho más... Tierra Taro, que creaba capa... Esa que te iba a decir, que encima es la que nadie se acuerda y todos nos acordamos de capa. Pero Maruja el otro día nos decía, decía, yo casi mi mayor preocupación en algunos momentos, que eran casi de paz, yo a veces tenía más miedo en momentos de paz dentro de la guerra que en momentos de bombas y tal, porque yo de lo que tenía miedo es de que me violasen. O sea, es de que me raptasen y decir, claro, y mientras están disparando están ocupados en otras cosas que no tienen que ver con las mujeres en principio, ¿no? No, claro. Que es una cosa como muy tremenda también eso. Es un mundo muy machirulo. Y al hacer la novela, yo tenía miedo que saliera muy machirulo. No, qué va, yo creo que lo explica muy bien. He tratado de potenciar personajes que he conocido, como Amanda Briss, que es una suma de muchos, aunque es una exnovia en realidad. Yo lo imaginé, ¿eh? Lo imaginé, pero será porque hablamos, porque... No, pero es una exnovia que no tiene nada que ver con el trabajo este. Ah, vale. Pero tiene como su persona, o sea, le has dado como su personalidad. Yo pensaba, Amanda tiene que existir. Y aparte que nombra una portada de New York. Claro, pero es Mónica García Prieto, que es una mujer que es evidentemente fuerte, es maruja. Sí, habla de mujeres fuertes. Que es una fotógrafa que conocemos. De mujeres fuertes y casi que incluso a las manadas de periodistas les da miedo. Sí, que van de mujer. O sea, no son mujeres que se tienen que esconder, como contaba a Darío, la fotógrafa de New York Times, que a veces tienes que disimularte con camisas grandes para no se te hagan los pechos. No, o sea, no es que vayas en minifalda, pero yo soy mujer y ¿qué pasa? Sí, vas de sin camiseta y coleta, que no tienes que... Sí, ¿y qué pasa? Evidentemente, si vas a ser mujer, en muchos sitios te beneficia. Vale, te pueden violar, pero a mí también. Pero sobre todo si eres mujer, en el mundo musulmán, si eres extranjera, hay una especie de obligación con el invitado, con el extranjero, si eres mujer más. Y como contaba, no sé si era Mónica, que claro, cuando eres mujer, ellos piensan que eres idiota y tú eres igual, estás hablando de planes militares delante de ti. Y te conviene. Y yo, por ejemplo, casos de violación. Yo no puedo hablar con una mujer que acaba de ser violada, porque yo soy un violador para ella. Claro. Y con una mujer que ha sido violada hace uno o dos años, podría llegar a aceptar hablar conmigo, pero realmente yo puedo entender la profundidad de su dolor o no. Bueno, tampoco sé si lo puedes entender si eres una mujer y no te ha violado. No, exacto, pero una mujer puede conectar. Eso sí. Para empezar, una mujer puede hablar con ella enseguida. Bueno, eso para empezar. Hay una empatía directa. Sabrás cuando tienes que coger la mano y esperar. Y no tienes que decir nada, esperar, coger la mano y esperar. Si tú le coges la mano es una agresión, claro. Sí, eso lo puedes hacer tú, porque tú eres parte de... tú eres una víctima potencial. Sí, sobre todo compartes el miedo casi ancestral que al final tienes aquí detrás de años y años de repetición, incluso a las occidentales. Es como, no vayas sola, o sea, todo este imaginario se ha alimentado, aunque nunca te haya pasado nada directamente, que al final a todas nos ha pasado algo. Es iba a decir, que a todas nos ha pasado algo. A todas nos ha pasado algo. Han sentido miedo en la clase porque alguien nos seguía, porque le han dicho algo. Y a todas nos han intentado hacer algo en algún momento, aunque sea una cosa pequeña. Eso sí. Pero ocurre más aquí, en los países teóricamente, en la paz, que en los países en guerra, o que como dices, está la gente más ocupada en sobrevivir o en matar, pero no en violar. Cierto que muchas de las guerras se liban en el cuerpo a la mujer. La violación es un arma de guerra. Fue en Bosnia, en muchos países, en Congo, Sudán, porque es una humillación. Incluso en la toma de Berlín de los aliados. Sí, los rusos y los... Los rusos y los americanos y los ingleses, ¿no? Y los ingleses se pusieron a botas. Porque es una forma de humillación y de alguna forma... Al que perdió, ¿no? Al perdedor. Sí, pierdes todo. Pierdes la guerra, pierdes el territorio y de base a parte también la dignidad. También lo sean los militares latinoamericanos con los secuestrados. En el caso de África es que, claro, una violación... Supongo que en muchos sitios de América Latina como Colombia... Una violación, sea cual sean las causas, te hace culpable. Claro. Y te expulsa de la comunidad. Entonces, una violación es matar a una mujer, dejarla en vida muerta. Y por eso yo creo que es tan importante que se luche contra eso. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos que ir terminando porque llevamos aquí casi una hora. Chapa, te juro que para mí fueron 15 minutos. Pues es que siempre nos pasa lo mismo. Y bueno, nosotros siempre pedimos para terminar... Nosotros solemos recomendar alguna cosa, pero bueno, a ti es que es muy evidente. O sea, nosotros no lo vamos a saber porque no sabemos ni vamos a saber nunca. Ojalá, no sepamos nunca lo que es una guerra. Entonces, no sé si hay alguna recomendación de algún libro que tú crees que a gente que no ha estado ni quiere estar nunca en una guerra le puede explicar de alguna manera o que explique bien qué es una guerra o cómo es una guerra. No sé si crees que hay algún libro que pueda ayudar a eso a los... Aparte del famoso de Anna Arendt, hay uno que de Slevan Kaldrákulich, que es una escritora croata que no es nacionalista y por eso no vive en Croacia, vivió en Barcelona y creo que vive en Suecia o en Dinamarca, que se llama No matarían ni una mosca, que es como personas normales que cruzan a viejecitas en la calle y saludan a los niños, son capaces de después de tres semanas estar matando, ejecutando a gente, asesinando a gente al lado de una alcantarilla para que no se manche demasiado el entorno. Luego dejan la pistola y regresan a su vida normal. Son historias que te demuestran que cualquiera de nosotros puede ser un asesino, que no nos protege la cultura ni la educación, sino de repente hay un chip que se enciende y te hace salir corriendo en una dirección. En realidad los dos que corren son cobardes, pasa que alguien te corre en la dirección equivocada, corre hacia el enemigo. Lo decís en el libro, que los periodistas de guerra son aquellos que corren en dirección contraria a la gente sensata. Parece una gran frase. Y después un libro que a mí me acompaña siempre, me lo suelo llevar conmigo a las guerras, y lo tengo aquí en La Paz, lo hemos comentado antes, Las ciudades invisibles de Italo Calvino, a las que yo añado muchas más. Qué bueno. Y me ha gustado siempre mucho. Y ahora sí me estás escribiendo sobre eso. Sí, sí, y además huele a salir mucho él, porque es un escritor, quizás con Kafka, el escritor que más me impacta. Sí, a mí también, el Calvino fue alguien que me ha impactado mucho. Yo creo que Las ciudades invisibles es uno de mis libros favoritos. Si alguien no lo ha leído, por favor, ya. O sea, además es un libro que seguramente tarde, bueno, depende de cómo os lo toméis, pero podéis tardar perfectamente tres meses en leerlo, porque te deja tal impacto en la lectura de una de esas ciudades. Yo hay una que casi me sé de memoria, que es Chloé, que es mi favorita, es una maravilla, que básicamente la idea que él explora, bueno, un día la vamos a leer, porque además es que es un párrafo, es que es un párrafo. El día que hablemos sobre sensualidad y todo esto, es que es una ciudad en la que él cuenta cómo las fantasías sexuales de los ciudadanos de Chloé van por dentro, y entonces todos están viendo como ese carrusel de fantasías, pero en el momento en el que alguien traspase la línea y haga algo de eso realidad, él dice literalmente, el carrusel de las fantasías se detendría y todo se estropearía, entonces como que todo se queda en el plano de la imaginación, y es una cosa preciosa, bueno, a mí es que me encanta, y yo luego, no solo ese libro, sino que hay muchos otros de Calvino, que me parecen maravillosos. Una noche de invierno viajero, del último milenio, no milenio. Que no llegó a publicarse, bueno, a dictar conferencias, que murió. Pero a mí me gusta Despina, que es la ciudad que crean los sueños de muchos hombres. Y soñaron que buscaban una mujer en una ciudad, y en la búsqueda de esa ciudad van creando. Qué bonita. Y también la que nombras en el libro, que no me acuerdo cuál es de ellas, la de cómo era que desde el mar se ve... Esto parece un barco y desde el mar parece un camello. Me parece súper bonito que me digas que te llevas a, cuando te vas a la guerra o tal, las ciudades invisibles de Calvino, es que me parece como esa necesidad de recordarte, porque es que es probablemente el libro más bello que yo conozco, uno de ellos, desde luego. Es como llevarte las mil y una noches, ¿no? O sea, es como recordar por qué estás ahí, en el fondo. O sea, por qué estás ahí, porque esto merece la pena ser cuidado, ¿no? O sea, merece la pena cuidar esta belleza, ¿no? Yo el otro día escribí un artículo, bueno, ahora me han pedido una serie de artículos en el norte de Castilla y tal, y escribí un artículo muy tonto, que no tiene ningún tal, pero que a raíz de que estuve en un concierto de Rosa Torres Pardo, que nunca me acuerdo de su nombre, que es una pianista maravillosa, y había gente como con el teléfono y tal, que no estaba haciendo ni caso. Y yo digo, es que esta cosa de, en lugar de hacer un servicio militar obligatorio, un servicio musical obligatorio, ¿no? Para aprender a cuidar la belleza en lugar de destruirla, ¿no? Aprender a resguardar esto que está dentro de nosotros y que tiene que ver, yo creo que para entender una guerra hay que entender también qué es lo que estás cuidando, ¿no? De alguna manera. Que mira, yo antes de recomendar, rápido le quiero hacer una pregunta muy breve a Ramón, porque me acabo de acordar, ahora que dijiste teléfonos, que me acuerdo que había leído en su momento, cuando fue la guerra de Afganistán, más allá de las torres gemelas, que en las montañas donde estaban los talibanes había litio para tirar para arriba, y que es lo que necesitamos para la batería de los móviles, ¿no? Eso es así, ¿no? Sí. O sea, pasa mucho a las guerras, ¿no? Sí, sí. Que siempre hay una materia prima importante para el mercado global, ¿no? Donde se hace la guerra. Tú puedes comprar lo que quieras. Es como Harrods, que después de vender todo, pues ellos también. Claro, qué loco. Bueno, yo quiero recomendar, obviamente, el de Ramón, porque a mí me está flipando mal. El día que murió Kapuscinski, que es brutal. Y cualquier otro de los de Ramón, que son buenísimos. Todos Náufragos, que es una maravilla. Todos Náufragos, que es una maravilla. También el que hiciste de Cuadernos de Kabul, también es buenísimo. Y después también este, que es muy interesante, que yo alguna vez hablé en el Avivir, de este libro, que se llama Heil Hitler, el cerdo ha muerto. Que es de Rudolf Herzog, y que va de los chistes que contaban los alemanes durante el nazismo. Que, básicamente, la tesis de Herzog, que los chistes, claro, entendiendo el contexto, pues son bastante duros, pero digo, entendiendo el contexto y leyendo los chistes, la tesis de Herzog es que es un poco una especie de justificación casi psicoanalítica de los alemanes, y lo dice el que es alemán, ¿eh? Digo, de los alemanes, el decir que no se habían enterado de los campos. Porque gran parte de los chistes que circulaban tenían que ver con eso. O sea, que realmente había una... Por más que no hubiera sido público lo de la reunión famosa, en donde fue, y que se reunieron para pactar la solución final, la SS y tal, ahora no me acuerdo dónde fue, la ciudad alemana. Pero digo, más allá de eso, siempre la excusa fue que los alemanes decían, no, es que no nos enteramos, no nos enteramos. Pues sí, circulaban chistes populares sobre eso. Eso lo podemos regalar al Trifachito, ¿no? Al Trifachito, para que nos vea, sí. Y eso, sobre todo recomendar el libro de Ramón, el último libro de Ramón, la novela, El día que murió Kapusisky, que es brutal. Y yo creo que es un buen libro para saber lo que es una guerra, y lo que son los reporteros y las reporteras de guerra. Pues nada, yo para terminar, voy a recomendar, aparte de, por supuesto, a Ramón, un par de libros. Tengo aquí muchos, pero bueno. El primero que quiero recomendar es este libro de relatos de Timo Brien, nunca sé cómo se pronuncia, porque siempre digo Brian, pero en realidad es Brian, ¿no? Timo Brien, supongo. No sé, aquí Ramón, que... Y bueno, este libro es una recopilación de relatos, que casi todos ellos hablan de la guerra. Las cosas que llevaban los hombres que lucharon. A mí me lo recomendó Jesús Carrasco en su día, y la verdad corría a comprarlo. Está bastante descatalogado, pero en librerías de viejo y por ahí se puede encontrar en la Cuesta de Moyano, para los que seáis de Madrid. Y aparte de Iberlibro, como esas librerías de usados, también ayudas al pequeño comercio, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un libro, la verdad, fabuloso. Es el libro del que hemos sacado el fragmento que hemos leído al principio, que creo que no lo hemos dicho. Y es un libro de relatos en el que creo, además, que él centra muy bien la cuestión y es capaz de hablar un poco de cómo la cosa como casi tonta cotidiana se introduce en el seno de una guerra, que en el fondo a veces los propios soldados no saben muy bien por qué están ahí. O, ¿sabes? Es como, bueno, sí, la patria, no sé qué. Es como, mira, chica, yo, mi novia está en no sé dónde y yo quiero saber si sigue siendo virgen o si ha ido con el hijo de puta que él, ¿no? Es una cosa que, o sea, quiero decir que tiene como esta cosa de buscar lo cotidiano y lo que de verdad les importa a la gente que está allí, ¿no? Y es un libro estupendo. Y luego este es un libro muy bonito que no habla exactamente sobre la guerra, pero habla sobre la pena de muerte. Y habla mucho, además, sobre la pena de muerte en tiempos de revolución y en tiempos de guerra, ¿no? Y son, en realidad son dos libros, son dos pequeños ensayos, uno de ellos de Albert Camus y otro de Koestler, y hablan los dos sobre la pena de muerte. Uno de ellos habla sobre la horca y el otro sobre la guillotina por cuestiones obvias, ¿no? Pero son dos libros fabulosos, son teóricos, ¿eh? Son, vamos, son como ensayos, sí. Pero son dos libros fabulosos para comprender un poco esta cuestión que hoy en día sigue ahí, ahí está Pablo Ibar, ¿no? Que se acaba de liberar por la mínima y sigue en cadena perpetua, ¿no? Pero para comprender un poco desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista moral, la problemática de la pena de muerte. Y es muy... a mí me gustó mucho. Y aparte que los autores, ¿no? Se llama Ernie Pyle. Sí, Ernie Pyle. Ahí están los cómics de Ernie Pyle. El de los años 60, ¿no? O 50. El de la Segunda Guerra Mundial tiene un libro que se llama Hombres bravos, que se han traducido, o valientes, que se han traducido, Brave Men, que se han traducido en Castellano. Este es el periodista de los detalles. Que está contando una batalla a través de una vaca que está en los restos de una vaca enganchada. Qué bueno. Y este es un gran periodista para entender a la Segunda Guerra Mundial. Y me perdonarán porque no me acuerdo si fue Hugo Pratt, pero creo que fue Hugo Pratt que en los años 50 publicaba en Argentina, en la revista Brasero, las historias de la vida de Ernie Pyle. Sí, él murió en Indochina, en un fracotirador. Y antes, al final de la guerra. Y bueno, y otro libro, que es un libro fabuloso, pero es que esto lo podría recomendar para casi cualquier cosa que tú quieres entender, leer a Marvin Harry siempre es una buena idea, a priori. Porque es que el tipo es una de las personas más lúcidas a las que yo he leído nunca. Y en este libro, que se llama Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas, siempre digo mal el título, uno de los capítulos, bueno, creo que son dos, pero uno de ellos habla sobre las guerras primitivas. Y sobre cómo las tribus y todo este rollo se enfrentan y cómo las reglas de la guerra primitiva, es un capítulo igual de 20 páginas, son muy diferentes a las guerras modernas o a las reglas que tienen las guerras que hoy conocemos. Y seguramente ahora que estamos también en un cambio de paradigma y que también las normas de las guerras, tal y como las conocíamos, igual que pasó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hay mucha diferencia porque la tecnología avanza y todo cambia. Y hoy, que a lo mejor también estamos en un cambio de paradigma, es bonito leer esto y ver cómo hay reglas que realmente se mantienen a pesar de todo y que siguen siendo como piedra de toque de toda civilización y raza que decía Chesterton. Y es un libro, aparte de eso, todo lo demás que cuenta es fantástico, pero el capítulo de las guerras primitivas es estupendo, la verdad. Ya tengo literatura para ver. El último intento de organizar la guerra fue el fútbol. El elemento del fútbol. Claro, claro. Qué fuerte. Esto lo dice que hay un libro que habría que... Un día hablaremos de Huizinga, el de Lolludens. Ay, qué maravilla de libro, por favor. Que le dedica mucho al tema de la seriedad con la que se juegan los deportes como el fútbol y que es una especie de canalización de la guerra llevada a lo lúdico y tal, ¿no? De la tribu. Y de la tribu, claro. Sí, 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 es verdad. En el fondo es un rito que puedes leerlo así, ¿no? Y es lo que defiende Huizinga, que simboliza una guerra, ¿no? O sea, pero en lugar de matar gente de verdad, pues dices, vamos a poner unas normas y en base a esto nos enfrentamos, ¿no? Pero que nadie... O sea, como de alguna forma es como que lo canalizas, ¿no? Lo canalizas ahí. Es muy bonito. Más fútbol y menos guerra, ¿no? ¿A qué guerra te vas este verano de vacaciones? Me quedo en Madrid aquí en la Caló. A la guerra contra... Que bastante guerra es ya. A la guerra contra Almeida, ¿no? Con otro libro y... Claro. Este, el de la ciudad. Sí, luego quería ir en octubre a Normandía, al desembarco, pero aparte de la España, al desembarco. Quería buscar la tumba de mi bisabuelo. Anda. Que era de Normandía. Claro. Y quiero buscar sobre todo la tumba de su hermano, Edmond, que es el primer ateo de la familia. Wow. Entonces quiero llevar fotos, flores, de ateo, ateo. Hostia, pues yo tengo que hacer algo parecido. Si no lo encuentro no pasa nada. Mi abuelastro, porque mi abuela se separó de mi abuelo cuando mi padre era muy pequeño y mi abuelo, en realidad, mi abuelastro, era polaco de la resistencia polaca y luchó en Monte Cassini y luego terminó en campo de prisioneros. Yo creo que todas estas historias que cuenta Darío son todas mentiras. No, no, esto es real, te juro. En plan, tengo un abuelastro polaco que estuvo en la resistencia... No, era mi abuelo, de verdad, era mi abuelo. Y soy... De parte de mi padre, yo no conocía al abuelo Adanti. El abuelo Adanti era Casimiro, mi abuelo Casimiro, que era polaco y me mostraba las mordidas. Oye, Casimiro Adanti me parece el mejor nombre de la historia y me lo voy a quedar para un personaje. No, porque Adanti era el abuelo que no conocí, que encima era fascista. O sea, mi abuela lo dejó porque él le pegaba, hacía un maltrato, le pegaba a mi abuela, mi abuela lo dejó y luego se lió en Buenos Aires con un antifascista, que era polaco. Y siempre pensé en ir a buscar su historia también, porque lo termino muy rápido. Una historia muy conmovedora, que era una chica judía que la había conocido en el campo de concentración, que cuando nos liberan los ingleses se van los dos a Londres. Y por lo que se comentaba en la familia de esta chica, que al final termina siendo de clase alta en Londres, porque termina, digamos, casándose con un tal, había sido, que es una historia muy triste, había sido de los barracones que las obligaban a prostituir a las presas. Es una historia muy triste, que nunca terminé de averiguarse. Mi abuelo se suicidó, mi padre se murió y tal. Y nunca terminé de ver la historia porque no tenía más hermanos, ni hijos, ni nada. O sea, los dos que podían contar la historia, que eran mi padre y mi abuelastro, se murieron. Si algún día tendría que ir a Polonia y tal a averiguar la historia de mi abuelastro. ¿Tú tienes hijos? Vamos juntos. ¿Tú tienes hijos? No, pero lo hago por el Homo Sapiens. No quiero que mis genes se sigan reproduciendo. Y joder a la especie. No, pero los que no tenemos hijos nos interesan mucho los muertos. Es verdad. Qué buena frase nos quedamos ahí, ¿no? Los que no tenemos hijos nos interesan los muertos. Gracias, Ramón. Sí, hay más pertenencia con los muertos queridos y familiares. Porque como no puedes proyectarte hacia adelante, pues no te queda más remedio que dar la vuelta, ¿no? Que echar el freno de mano y... Y además, no sé yo, que no creo en Dios, pero soy muy africano en una cosa que me gusta, que los muertos te acompañan en una realidad paralela. Entonces, yo tengo la sensación esa de que hay diálogos con gente que está ahí, ¿no? Pero no están ahí, evidentemente, están en tu cabeza. Como tú los has puesto ahí, como hay objetos en tu casa que les das una propiedad mágica, pues hay personas a las que tú le otorgas el derecho a acompañarte. Claro. El muerto reciente es el que te duele, la ausencia, y el muerto ya colocado en sus sitios es el muerto que te acompaña. Hay una cosa muy tribal y muy bonita ahí. Mi familia ha estado en Galicia toda la vida y no es como tu historia, que es por todo el mundo adelante y tal. Pero hay un bisabuelo mío, el padre de mi abuela, que desde muy pequeña siempre toda mi familia me ha dicho cómo te pareces a tu bisabuelo, en forma de ser, ¿no? Y en convicciones y en muchas cosas. Y resulta que era un tipo que tenía una imprenta y que fue de los primeros que con la gente de Castelao y la gente del resurgimiento de la lengua gallega y todo esto, como que empezó a tirar en tiempos que estaba prohibido ediciones pequeñas de libros en gallego, de ediciones de textos anarquistas y todo esto. Y es una figura que está ahí como en el imaginario. Y me parece muy bonito que toda la gente de mi familia, que lo ha conocido, porque yo no lo conocí, esté de acuerdo en que yo me parezco a ese señor, al que nunca he conocido, ¿no? Pero que es como muy bonito. Es una cosa bonita. Además tengo un primo de mi padre que tiene algunas cosas guardadas y tal, como libros y tal. Y la verdad es que es una cosa que yo nunca lo he conocido, ni sé nada de él, le he visto la cara en una foto, ¿no? Pero que lo tengo ahí y digo, mira, pues parece que hay alguien que te acompaña, yo qué sé, que está ahí, ¿no? Yo tampoco creo mucho en esto de las constelaciones familiares, porque, bueno, yo echaba cartas en Londres. ¡Qué maravilla! Y a las cartas me las inventaba todas. Claro, normal. Y al resto del mundo lo sabía, pero todo el mundo atendía con mucho. Cobraba un vodka con naranja. Todos estos que es de seco naranja y tal, yo siempre pienso que son como yo, que se están inventando todo. Pero sí existen conexiones familiares, heridas familiares que se van transmitiendo, tendencias familiares que se van no. Yo, por ejemplo, tengo una tendencia a estar a gusto en mi casa. Empecé estando a gusto en un cuarto, que era mi exilio dentro de la casa de mis padres. Eso lo hacía mi abuelo. Mi abuela médico llevaba a una casa hostil donde sus hijos eran tan fascistas y se metían en dos cuartos, que era su estudio, y de ahí no sabía. Y entonces hay unas cosas que se van repitiendo, no sé, es interesante explorar eso. Hay como patrones. También yo creo que al final, de tanto que te lo repiten, tú mismo conformas tu comportamiento en base a lo que te dicen, que esa persona a la que tú admiras sin conocer o a la que tú remites, no sé. Si tú escribes, sabes que todo es un juego, ¿no? Claro. Mira, voy a contar un chiste así para terminar, para contar un chiste que tiene que ver con esto que cuenta Curbonegut en el libro Payasadas. La cuestión es que los dos protas son gemelos y ella se muere. Entonces, él ya de mayor va a un lugar donde le dicen que han inventado una máquina donde se pueden comunicar con los muertos. Entonces va, prende la máquina y él logra comunicarse con su hermana muerta que está en el más allá. Pero anda mal la máquina porque está recién inventada y la hermana del más allá le dice, dice, ten cuidado, o sea, porque el que inventó esto del más allá no sabe nada de lo que es el entretenimiento y esto dura para siempre. Y se corta la comunicación. Qué maravilla. Y él dice, y ya no intenté más comunicarme con mi hermano. Trae la tele. Trae la tele. Traete el mando. El del más allá no sabe lo que es el entretenimiento. Mi madre que tiene 95 años y Alzheimer, y ahora ya no me dice esto, pero hace unos meses me lo decía, me decía, mis padres están vivos, no, madre, tus padres están muertos, mi madre nació en Londres. Y tus hermanos están todas muertas, tus amigas están todos muertos. No hay nadie vivo. Ah, espera, cojo el teléfono y dime, un WhatsApp del cielo, tus padres, ah, mira, que comen muy bien, que ponen películas estupendas, que es divertido. Entonces empiezas a reír, ¿no? Y ya le digo, bueno, ¿sabes por qué Pilar, que es la madre de mi padre, que era una facha, y su hija, que era otra facha, no nos manda mensajes? Me dice, no, porque en el infierno no hay cobertura. ¡Ay, qué bonito! Y entonces me se ríe y me dice, bueno, bueno, pero igual se arrepintieron al final. ¡Ah, qué lindo! Como cuando te arrepientes ya vale todo. Pero en el caso de ella se te ha arrepentido un año antes. Claro, por lo menos, si no, no vale. Al final a la puerta ya no te dejan, ya después de la cola ya no te dejan. Bueno, pues nada, esto ha sido el milenarismo una semana más. Muchísimas gracias por haber venido, Ramón, ha sido muy divertido. Y nada, como siempre, leed mucho. Buenas vacaciones. Buenas vacaciones, volvemos en septiembre. Y eso, leed mucho en verano, no leáis cualquier cosa por ahí que os den. Esto es como los porros, conmigo en casa no te dejan cualquier cosa que te den por ahí, ¿no? Pues igual. Consumid buena mierda. Consumid buena mierda. Y aparte, yo que me gustan las dos cosas, a mí lo que me ha salvado de ser drogadito es que me gusta más leer. Y como no sé más en las dos casas, me he decidido enfocarme en la lectura. Así que nada, que paséis un buen verano y volvemos a la vuelta con más cosas. Y nada, esto ha sido todo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta muy bien, ¿verdad? Hasta muy bien, ¿verdad? Hasta muy bien, ¿verdad? Hostia, qué grande. No, 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 no. No, no, no. Pero hubiera salido, ¿verdad? Pero hubiera salido, ¿verdad?